Así canto yo, y punto Manuel Teodoro, sin más preámbulos, va a interpretar para los oyentes de 2 y punto de los Beatles, Let It Be, adelante Often times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, and in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, and when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be, for though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, Let it be, 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 there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be. Son las 3 de la tarde, 13 minutos, es Manuel Teodoro interpretando Let It Be de los Beatles, ahí va bien, ahí va bien, muchos mensajes empiezan a llegar. Los mensajes son todos positivos, a través de las redes sociales, le sale del alma, dice Inés Mancilla. Que lo hace muy bien, oiga Manuel, esto puede ser un plan B. ¿Cómo que no canta, dicen? Si canta. Claro, aquí mientras ovemos la guitarra, les vamos contando a nuestros oyentes que él está absolutamente embalado, está tocando la guitarra también, y bueno, ahí sigue, Let It Be, Manuel Teodoro. Let it be, let it be, let it be, oh let it be, yeah, let it be, whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, and when the night is cloudy, there is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be, and when the night is cloudy, there is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be. Let it be, I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. ¡Bravo! ¡Otra, otra! ¡Buena! ¡Muy bien, Manuel, muy bien! ¡Ya, mire, ya bajó bandera! Así canto yo, y punto.